Ser actor en Hollywood es más que glamour, y no nos referimos a los premios que pueden ganar, sino al dinero. Y las cifras que han amasado algunos de estos intérpretes que vamos a platicar en este video están fuera de lo que cualquier persona considera normal. Hoy, repasaremos los actores que más han ganado por una película, o por varias de ellas. Y mientras revisamos el top, piensa, ¿tú qué harías con ese dinero? Número 12. Margot Robbie Ok, la primera en la lista es Margot Robbie, que confiando en su talento y en la gente a su alrededor, en 2014 formó su compañía productora, Lucky Chap. Esto lo hizo junto con su ahora esposo, Tom Ackerley. Margot tuvo a bien invertir lo que ganó en El Lobo de Wall Street, Suicide Squad y La Leyenda de Tarzán, para posteriormente producir sus propias películas donde pudiera demostrar sus dotes actorales. Para 2017, con I, Tonya, fue nominada al Oscar, y de ahí tendría la confianza para producir Barbie, la cual en su interior no sabía si funcionaría, incluso admitiendo que sobrevendió al estudio el proyecto diciendo que reunirían un mil millones de dólares, alias un billón de dólares. Parece que Robbie sabía más de lo que consideraba, porque la cinta producida por Warner llegó justo a superar esa cifra, reuniendo 1.4 billones de dólares alrededor del mundo. Como ella era la protagonista y productora, le tocó la nada despreciable suma de 50 millones de dólares por confiar en ella y en toda su producción que crearon un impacto cultural bastante importante en 2023. Con este éxito, Robbie sigue produciendo proyectos interesantes como Saltburn, y seguramente seguirá generando mucho dinero, y quizá cosechando algunos premios y nominaciones en el futuro. Número 11. Leonardo DiCaprio. Si de estrellas de Hollywood hablamos, Leonardo DiCaprio es un hombre que atrae a los espectadores a la sala de cine, y su carrera en ascenso la podemos rastrear hasta Titanic, en donde James Cameron apostó por el éxito de la cinta, pero también lo hizo su protagonista. Por eso, DiCaprio aceptó una paga de 2.5 millones de dólares, pero que gracias a que negoció 1.8% de las ganancias de la cinta, terminó obteniendo 40 millones de dólares. Y no es para menos pues Titanic hizo 2 billones de dólares. Actualmente es la cuarta película más taquillera de la historia. Y parece que Leo aprendió bien de esa experiencia. Y como las veinteañeras cuestan caras, para cuando filmó Inception con Christopher Nolan, puso más cláusulas en su contrato. No solo porcentaje de ganancias en taquilla, sino en ventas de DVDs y regalías de TV. Lo que terminó creando una ganancia total de 59 millones de dólares. Una cifra mayor a lo que hizo con Titanic, a pesar de que Inception hizo menos en taquilla que la película del barco hundido. Por lo que sí de negocio se trata, seguro que te quieras juntar con DiCaprio. Número 10. Jack Nicholson. Ahora, todo este asunto de ganar millones de dólares por porcentaje se lo pueden deber a Batman y a Jack Nicholson. Y es que en los 80, este actor era ya un ícono que había trabajado con los mejores directores de la historia. Y cuando Warner y Tim Burton le ofrecieron el rol del Joker para la nueva cinta del Caballero de la Noche, Nicholson se hizo el difícil. Pero a pesar de rechazar múltiples veces la oferta, accedió con una condición. Primero, que la interpretación del personaje no fuera ridícula como la versión de los 60, y pidió otra cosa que en ese momento no era nada común. Quería 6 millones de dólares por aparecer en la película, que no era nada despreciable. Pero quería un porcentaje de las ganancias de la cinta. Digamos que en ese entonces las películas de superhéroes no hacían tanto dinero, por lo cual fue bastante arriesgado lo que hizo. Pero con un gran talento detrás y frente a las cámaras, Batman de 1989 fue un fenómeno, reuniendo 411 millones de dólares en taquilla, que con la inflación hoy en día sería casi un billón de dólares. Por su trabajo, Nicholson ganó la suma de 60 millones de dólares, que hoy en día sería el doble. Pero lo dejamos aquí en la lista, porque a Hollywood nunca le ha interesado hacer conversiones con inflación. Pero sin duda, fue un gran trato. Número 9. Johnny Depp Ahora, tenemos que hablar de Johnny Depp, que actualmente quizá la gente recuerde más por su escandaloso juicio con su ex esposa Amber Heard. Pero hace una década, era recordado más por sus pintorescos roles, que capturaban a las audiencias en todos los sentidos. La primera película por la que está en esta lista es Alicia en el País de las Maravillas, la live-action de 2010, la cual llegó un poco antes de toda la oleada de live-actions de Disney. Quizá ahora ya haya sido un poco olvidada, pero en su momento, en Halloween, todos querían disfrazarse como el sombrerero loco interpretado por Depp. La cinta fue un fenómeno y reunió un billón de dólares. Y como Depp había cosechado grandes éxitos antes, se reporta que el actor ganó 50 millones de libras por su trabajo, que da una suma de 9 millones por minuto en la cinta. Que además se incrementa, ya que en dólares ganó la suma de 68 millones de dólares. Lastimosamente, esas cifras no se volverían a repetir en la secuela de Alicia, que fue todo un fracaso. Pero esa no es la única película que lo hace estar en esta lista. Ya que para la cuarta entrega de Piratas del Caribe, ya que Depp había posicionado tan bien a la franquicia, le avalió para que el estudio le pagara 35 millones de dólares por su participación. Pero gracias a que también negoció un porcentaje de la taquilla, y dado que la cinta hizo un billón de dólares, Depp terminó llevándose la cifra de 55 millones de dólares al final del día. Una cifra extraordinaria y que nos hace entender por qué hasta se compró una isla privada en las Bahamas. Número 8. Harrison Ford. Si eres bueno en algo, no lo hagas gratis. Ese seguramente es un mantra que Harrison Ford ha aplicado a lo largo de su vida. Y es que a pesar de solo ganar 10 mil dólares por su primera aparición como Han Solo, Ford demostró ser bueno en su trabajo. Por eso, para la primera película de Indiana Jones, ya pedía 5.9 millones de dólares. Pero como la saga se alargó de más, Harrison cobró por tiempo extra. Y para Kingdom of the Crystal Skull, de 2008, el actor se embolsó 65 millones de dólares por su trabajo. Nada mal, pues la cinta dirigida por Spielberg ganó 790 millones de dólares en taquilla. Para la última cinta de Indiana Jones, Ford sabía que ya iba de bajada a la franquicia, por lo que le hizo un descuentaxo a Disney y cobró solo 25 millones. Y que bueno, porque la cinta fue un fracaso en taquilla. Así que podemos decir que Harrison Ford siempre ha sabido cuánto vale y cotiza bastante bien. Número 7. Tom Hanks. Subiendo en las posiciones en nuestra lista, tenemos al tío de Norteamérica, el buen Tom Hanks, que quizá es una estrella para papás. Pero los papás también van al cine. Por esto, ha generado una gran fortuna en su carrera. Para empezar, con salvando al soldado Ryan, obteniendo ganancias de la taquilla, Hanks reunió 40 millones de dólares junto a Spielberg. Pero la que verdaderamente es la joya de la corona para él no es otra que Forrest Gump. Esa clásica película que todos hemos visto en la televisión fue la que lo hizo ser verdaderamente millonario. Igualmente con un porcentaje de ganancias, terminó amasando la cifra de 70 millones de dólares. Con este rol, incluso ganó el Oscar en 1995, el segundo que ganó tras la cinta de Filadelfia. Desde entonces, ha sido un favorito de Hollywood, siempre nominado y siempre bien cotizado. Pero los 90, sin lugar a dudas, fue su era dorada. Número 6. Sandra Bullock. Pasando un poco más adelante, tenemos a la segunda mujer en esta lista. Y es que este negocio de Hollywood es bastante difícil. Pero junto a Margot Robbie, Sandra Bullock es otra actriz que se ha hecho su lugar constante en las nominaciones año tras año. Pero la tenemos porque fue muy lista. Bueno, ya. El asunto es que en 2013 se unió junto al director Alfonso Cuarón para traer Gravity a las audiencias. Y sabiamente aceptó una paga de 13 millones, que por sí sola no es nada despreciable. Pero añadió una cláusula donde obtendría un porcentaje de las ganancias de la cinta. A la película le fue muy bien en taquilla. Con un presupuesto de 100 millones, hizo poco más de 700 millones de dólares en taquilla. Por lo que Bullock terminó embolsándose 70 millones de dólares. Además de ser nominada al Oscar como Mejor Actriz. Sin duda, un gran trato para Sandra Bullock. Número 5. Will Smith. Llegando a la mitad de la lista, no podía estar otro actor que Will Smith. Y es que precachetada, este hombre valía oro. No es que hoy en día no lo valga, pero antes Hollywood moría porque el príncipe del rap protagonizara todas sus películas. Pero la franquicia con la que despegó fue Hombres de Negro. Sorprendentemente para la primera cinta, solo ganó 5 millones de dólares. Nuevamente, una cifra que cualquiera se sentiría satisfecho de ganar en su vida. Pero como Will siguió aumentando su fama, para la segunda película ganó 64 millones. Pero en la tercera, hizo un trato que le salió perfecto. Pidió 20 millones en salario y un porcentaje de las ganancias, que ya vimos que es donde está el varo. Esto le hizo ganar 100 millónsotes de dólares. La cinta hizo 654 millones en taquilla. Quizá no la mejor cifra que hemos visto en la lista, pero nos demuestra que es importante hacer un trato alto cuando tú lo vales. Número 4. Bruce Willis. Pasando a los puestos más altos, tenemos a Bruce Willis, que se ganó el cariño de la audiencia por sus interpretaciones en cintas de acción. Sin embargo, la que le daría los millones para retirarse fue el sexto sentido. Y se entiende el por qué logró una suma de dinero tan cerda. Y es que en ese entonces, M. Night Shyamalan era un director desconocido, y Willis realmente era la carta fuerte de esta cinta de terror. Por tanto, aceptó un salario de 14 millones de dólares, con un porcentaje de ganancias en taquilla y, muy importante, en regalías de transmisión por televisión. Y como todos hemos visto esta película en el Canal 5, el negocio le salió totalmente redondo a Bruce, pues terminó recibiendo alrededor de 114 millones de dólares por su trabajo en esta película. Que además llevó a todos a pensar que Shyamalan era el nuevo Spielberg. Pero, spoiler, resulta que no fue así. Aún así, ambos trabajarían nuevamente en las cintas de Unbreakable y Glass. Y se entiende que Willis le haya regresado el favor, porque jamás volvió a tener un éxito económico tan grande como con el sexto sentido. Número 3. Robert Downey Jr. Ok, ya estamos en el top 3 de actores mejor pagados en Hollywood, y las cifras que veremos a continuación son una completa locura. Nadie que hemos mencionado antes se acerca a lo que han ganado estos tres actores que están en la lista. Y ahora les voy a explicar por qué. En tercer lugar tenemos a Robert Downey Jr., que después de estar en la cárcel y perderlo todo, audicionó para un rol en la nueva cinta de Iron Man. Él recuerda que llegó a la audición con un coche bastante humilde y con más ganas que dinero en el bolsillo. Por tanto, no tenía nada que perder y todo que ganar. Y vaya que lo que ganó fue un cambio radical en su vida. Christopher Nolan llamó al casting de Robert Downey Jr. como Tony Stark el casting más importante que jamás se ha hecho. Y es que a raíz de la primera película, se desencadenaron éxito tras éxito para Marvel. Como Downey Jr. era una parte esencial de Los Vengadores, el actor desde un inicio pactó siempre un porcentaje de la taquilla. Para Avengers 1, Robert se embolsó 50 millones de dólares. Para Iron Man 3, 70 millones. Para Age of Ultron, 40 millones. Para Civil War, otros 40. Para Infinity War, hizo 75 millones. Y con Endgame, hizo otros 75 millones. No creo que haga falta mencionar que varias de las películas que mencioné están en la lista de las más taquilleras en la historia. Por lo que es obvio notar que Marvel necesita a Robert y Robert necesita a Marvel. Por eso es que con estas apabollantes cifras, es imposible no pensar que ambos se reunirán en algún punto para hacer otros millonzotes de dólares juntos. Número 2. Tom Cruise. Pero si de papás de Hollywood hablamos, no podemos excluir al papazote de Tom Cruise, quien revisa todos sus contratos con lupa para que las dos partes ganen muchos millones. Para empezar, tenemos la primera cinta de Misión Imposible que salió en 1996. Cruise ya era famoso, quizá no la súper hiperestrella que es hoy. Pero tus tías ya se sabroseaban a Cruise en el cine. Por eso, Tom generó 70 millones de dólares en esta primera cinta. Para la segunda película, con un porcentaje de ganancias, se llevó 100 millones de dólares. Para 2005, cuando salió con Spielberg para hacer una adaptación de La Guerra de los Mundos, Cruise pidió una cifra de 20% de la taquilla, lo que le volvía a dar la suma de 100 millones de dólares. Ya siendo conocido como un actor comprobado en taquilla, para Misión Imposible Protocolo Fantasma, repitió la fórmula de tener un porcentaje de la taquilla, reuniendo 75 millones de dólares. Por último, ya casi en sus 60, Tom Cruise regresó a la franquicia de Top Gun con Maverick, y nuevamente probó ser muy hábil en la negociación porque solo pidió 13 millones de dólares en salario, pero pidió un porcentaje de las ganancias de taquilla. La película fue un exitazo, reuniendo 1.4 billones de dólares, lo que le hicieron obtener 100 millones de dólares para su ya impresionante cuenta de banco, lo que demuestra que si quieres un contrato no le hables a DiCaprio, a Will Smith o a Robert Downey Jr. Al hombre al que le tienes que marcar es a Tom Cruise. Pinche cientología, seguro tiene algo que ver en este pedo. Y bueno, llegando al final de la lista, ¿qué hombre sobre la faz de la Tierra podría ganar más dinero por una película en Hollywood? Antes de revelártelo, no olvides suscribirte a BCX para más videos así. Y ahora sí, llegando al número 1, no hay nadie más en este puesto que Keanu, papá Reeves. Probablemente el hombre más bondadoso sobre el planeta es quien más dinero ha hecho por una película, o más bien deberíamos decir, por una franquicia. Y es que Matrix es sinónimo de Keanu, y es que la franquicia hasta hoy no se ha podido desprender de él. Y para empezar en 1999, la primera Matrix hizo 467 millones de dólares en taquilla, que por la inflación hoy serían más o menos 800 millones de dólares. Y aunque inicialmente solo le pagaron 10 millones por aparecer en esta primera película, juntó 35 millones por porcentaje de lo reunido en taquilla. Pero donde realmente se forró de dinero fue en las secuelas Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, ya que ambas películas fueron filmadas a la par y reunieron más de un billón de dólares juntas, que hoy en día con la inflación podrían significar más del doble. Estas hicieron que Keanu Reeves ganara entre 200 y 250 millones de dólares por hacer estas películas. Lo interesante del caso es que mi Keanu es tan humilde que al ganar esta cifra tan estúpida, decidió dar gran parte de sus ganancias al resto del staff de la cinta. Algunos de ellos recibieron cada uno un millón de dólares, una cifra que a un staff de producción sin duda pudo haberle cambiado la vida. Además, ha apoyado a varias beneficencias. Pero el acto de darle tanto dinero al staff resultó ser beneficioso para él, ya que Chad Stalski, quien trabajó como coordinador de stunts en la saga de Matrix, despegó la franquicia de John Wick, convirtiéndose en director, y claro, siendo protagonizada por Keanu. Junto a él, David Leach, quien ayudó a dirigir las secuencias de acción de estas cintas, se forjó una carrera propia, dirigiendo incluso Deadpool 2, lo cual prueba que todo fue un efecto dominó, donde el principal protagonista fue Keanu Reeves, quien sigue siendo probablemente el hombre más amable de Hollywood, que a pesar de los millónsotes, viaja en metro como uno más. Y tú pidiendo tu Uber Black para ir a la peda, ¡qué vergüenza! Pero así, con esas cifras, cerramos nuestra lista de los actores que más han ganado por una película. Y te repito, ¿qué harías tú con esa cantidad de dinero? Por favor, ponmelo en los comentarios, y no olvides suscribirte a BCX para más videos así. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.